¡Hola, pantomitas! ¿Cómo están? Oigan, tengo miedo porque se acaba de meter una avispa roja aquí al cuarto, pero le tengo más miedo a mi mamá porque me dijo claramente que no dejaran la puerta abierta porque se iban a meter y claramente yo la dejé abierta y ahora ya se metió la avispa. Bueno, espero no me pique, espero que no venga para acá. Pero bueno, ¿cómo están, pantomitas? Espero que estén teniendo un muy bonito inicio de semana. Bueno, yo estoy grabando esto en el lunes, pero ustedes lo están viendo un poquito más adelante en la semana, no sé cuándo. Pero bueno, hoy les traigo un video bien padre. ¿Se acuerdan que hace dos, tres semanas subí un video de sus experiencias paranormales y hubo una historia que me impactó mucho y a muchos de ustedes también? Porque hablamos de que una persona se encontró un cuadro de estos famosos, o sea, una réplica más bien, una réplica de un cuadro y se lo llevó a su casa. Y ese tipo de cuadros dicen que están malditos y, bueno, se les pasaron cosas hasta que se llevaron el cuadro. Entonces, esta no es la primera vez que yo escucho algo sobre los cuadros malditos que hay en el mundo. O sea, les aseguro que ustedes tampoco. Entonces, pues de eso vamos a estar hablando hoy, porque hay un montón, tienen un montón de efectos diferentes. Y les voy a decir por qué creo yo que pasa esto. Porque, bueno, yo creo que algunos de los autores, sus pinturas, su arte, es una representación, a veces, de lo que sienten o a lo mejor están transmitiendo algo con su pintura o mientras están pintando están sintiendo algo, ya sea ira, dolor, tristeza, felicidad, lo que sea. Entonces, no sé, puede ser. Esa es como que la explicación que yo le doy, pero puede ser cualquier cosa. Pero, bueno, antes de comenzar, recuerden suscribirse para que sean parte de la familia Fantasmita. Y también recuerden que tengo todas mis redes sociales, Instagram, Facebook, TikTok y la otra, Twitter, que siempre se me olvida. Entonces, me pueden seguir. No tengo cuentas dobles, no tengo cuentas personales, no tengo cuentas secundarias. Simplemente estas cuatro de aquí son todas las que manejo y punto. Y sí, yo las manejo personalmente. Entonces, bueno, ahí se las dejo. ¿Y qué les parece si comenzamos de una vez con este video? Porque está muy padre, así que adelante. Ok, yo creo que muchos de ustedes, por lo menos, ya saben sobre las pinturas de los niños que lloran, ¿no? Porque son diferentes niños, pero todos tienen así como que lagrimón. Y pues sí, a mí no me gusta, no porque esté fea, sino simplemente porque no me gustaría tener eso en mi casa. Y pues ya saben que se dice que quien tenga los cuadros, o sea, una réplica, este... Pues sí, lo que sea, de que se la encuentren, o ustedes la impriman, o lo que sea. Pero las personas que tengan un cuadro de estos en su casa, siempre pasa alguna tragedia en su casa. De que se quema, de accidente tras accidente, de lo que sea, pero siempre pasa alguna tragedia en las casas. Y casualmente los cuadros nunca se queman, aunque sea una réplica, aunque sea lo que sea. Eso es como la maldición que tienen esos cuadros. Es una de las más, este, como populares, pero hay un montón más. Así que, ¿qué les parece si comenzamos con la primera? Que se llama El Hombre Angustiado. Se supone que esta obra, este cuadro, se mantuvo durante 25 años en el lático de la abuela de un hombre llamado Sean Robinson. O sea, el lático es la parte de arriba de la... Ay, ya se acercó más la... A disparoja. ¿Sí lo escucharon? Yo la tengo aquí. Bueno, este, convivamos en paz, por favor. O sea, el lático de la parte de arriba se supone que ahí lo tuvieron guardado. La señora que lo tenía ahí guardado decía que el pintor de esta obra, del Hombre Angustiado, que la verdad es que veanla, o sea, sí está como impresionante de ver, ¿saben? No sé a ustedes qué tanto les gustaría tener esto en sus casas. Entonces les digo, la señora decía que el pintor había mezclado su propia sangre, o sea, la sangre del pintor, con la pintura para pintar esta cosa, y que se había ido de este plano terrenal por él mismo justo después de terminar este cuadro. Entonces, se podían escuchar voces que gritaban o lloraban de una forma muy, pues, fea cuando se le quedaba viendo el cuadro. Es decir, si tú veías el cuadro, podías escuchar cómo gritaban, cómo lloraban, pero pues tú nada más estabas viendo el cuadro, ¿saben? Entonces, bueno, en el 2010, Robinson, que era nieto de la señora que tenía el cuadro, heredó la pintura, y se dice que casi de inmediato después de que la heredó, la familia de Robinson fue acosada por sucesos muy extraños. Así como que una fuerza invisible llegó a su casa cuando esto no pasaba antes del cuadro. ¿Cómo? ¿Qué cosas le pasaban en su casa? Decían que su hijo había sido misteriosamente empujado por las escaleras, que su mujer a menudo sentía algo que le tocaba el cabello, que le acariciaba el cabello, y otros fenómenos como los gritos y los llantos que la abuela ya había descrito. Ok, entonces, ahí está ese. Ahora vámonos con otro que se llama El Hombre Sin Cabeza. Por allá de los años 1990, yo nací por aquellos años, había una artista que solo la conocían como Laura P, así nada más. Y ella se ganaba la vida creando pinturas con base a una foto. Es decir, yo te enseñaba una foto y ella hacía una pintura igual a la foto. Bueno, total. Entonces ella de repente como que agarraba fotos random que se encontraba o cosas así para hacer las pinturas, como para tener un muestrario de lo que hacía de su trabajo. Entonces en una ocasión encontró una imagen donde se veía como un coche oxidado, así como, ya saben, pues como un poco artística, tal vez, y se veía el coche oxidado. Entonces, obviamente alguien había tomado esa foto. Esa foto originalmente fue tomada por una persona llamada James Kidd. Entonces, cuando James tomó la foto, él dice que simplemente le tomó la foto al coche. Pero cuando reveló la foto, había una persona ahí en el encuadre que no estaba cuando él la tomó. Pero lo chistoso es que parece nada más el cuerpo, o sea, como si no tuviera cabeza. Entonces, Laura encuentra esa foto y dice, la quiero pintar. O sea, por alguna extraña razón, quiero pintar esta foto. Entonces, se pone a pintarla, o sea, prepara sus cosas, empieza a pintarla, y dice que mientras la pintaba se sentía muy, muy abrumada al punto de ya no querer seguir pintando, cosa que no le había pasado antes. Total, si la acabó, dice que le llamó pintura de un hombre sin cabeza. Y la colgó en una oficina donde los trabajadores de esa oficina decían que los papeles que tenían ahí empezaban a desaparecer. Los objetos se movían del lugar y que el cuadro de donde lo tenían colgado siempre parecía torcido. O sea, siempre lo tenían que enderezar y enderezar porque siempre parecía chueco. Total, una serie de cosas así extrañas pasaron que los trabajadores le acabaron diciendo a Laura, ¿Sabes qué Laura? Ten tu pintura y lláotela a tu casa, ya no la creemos aquí. Entonces, Laura dijo, pues si es mi pintura, me la llevo a mi casa. Entonces, ya en su casa también se escuchaban cosas. Sonidos de golpes, pasos y así como ruidos raros que tú no puedes definir bien bien qué se está escuchando, pero definitivamente eso no se escuchaba antes de la pintura. Además de que siempre traía vasos en su mano así de agua y se le rompían aquí en la mano, cosa muy rara. Puertas que se abrían cuando no tenían por qué abrirse nada de aire, nada, nada. Y Laura le contaba a su amiga así como de que me pasa esto y lo otro y su amiga pues nada más se reía así como de caecito, claro. Hasta que le pasó a ella también. Entonces, ya ahí se dejó de reír. Vámonos con la siguiente. Este es el retrato de Bernardo Galvez. Esta pintura se encuentra en Texas en el Hotel Galvez, de Galveston. Y bueno, el retrato es de Bernardo de Galvez. ¿Quién es un líder militar español que habría ayudado a Estados Unidos en la guerra de la independencia? Bueno, entonces, como está en un hotel, pues entra y sale mucha gente, huéspedes, empleados, bla, bla, bla. Entonces, en este hotel afirman que los ojos de esta pintura lo siguen al moverse. Y, o sea, cuando tú pasas por la pintura y ves que los ojos se mueven, como que hay personas que sí les gana la curiosidad y se acercan así como más a la pintura para verla de más cerca. Entonces, les da como una sensación extraña, también como que se abruman de tenerla cerca. Y no nada más eso. Como esto llama la atención de que la pintura lo siga con los ojos y demás. Hay gente que les saca fotos con su celular, con cámaras, y las fotos siempre salen borrosas. Con, así como con algún defecto, como si algo se hubiera atravesado, ya saben, o sea, no salen bien. Y también así como con neblina alrededor. El caso es que la pintura nunca sale con HD, 4K, para verla bien. Siempre hay algo que interrumpe. Este sí me da un poco de... cosa. Se llama La Madre Muerta. Es de un pintor famoso, que su pintura más famosa es la del grito. Yo creo que muchos también de ustedes ya la han visto. Es del mismo que se llama Edvard Munch. Se dice que era como un individuo muy oscuro. Y que reflejaba muchas cosas en sus pinturas. Tuvo una infancia media, pues, no media, o sea, muy fea. Entonces, en este cuadro llamada La Madre Muerta, como que refleja, pues, un momento así como que de mucha angustia. Y la pintura, para algunas personas, les resulta como perturbadora de ver. Porque se ve como una niña de espaldas, o sea, bueno, más bien, una niña dándole la espalda a su mamá. Que algunas personas creen que es su hermana, pero está ahí sin vida en la cama. Mientras, como pueden ver, la niña como que se está tapando los oídos. Y te está viendo directamente a ti. O sea, la mirada fija en quien esté viendo la pintura. Entonces, para personas que tuvieron el cuadro, es la misma situación que con los niños que lloran, ¿no? Porque dicen que los ojos de la niña los seguía, ¿no? Por donde ellos iban pasando. Y que además de eso, las sábanas de la cama de la madre o de la hermana, pues, de la pintura, se movían. Y que además de eso, cerca de la pintura se sentía como un olor a hospital. Ya ven que tiene un olor específico a eso olía esta pintura. Bueno, esta obra fue pintada en 1899 y dicen que la obra sirvió como presagio para pandemias como la gripe española. Que, pues, fue un desastre. Entonces, ¿ustedes qué opinan? Y hay más. No sé si ustedes quieran que les haga una parte 2. No sé cómo ustedes vean, me dicen en los comentarios. Pero bueno, hasta ahorita está muy interesante este rollo. Pero bueno, espero que les haya gustado, Fantasmitas. Los quiero muchísimo. Nos estamos viendo al siguiente video y les mando muchos besos. Bye.